7 de la mañana, 14 minutos, saludamos nuevamente a Pablo Cruz, quien en esta hora nos entregó una noticia muy desafortunada de la muerte de Maguín Díaz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en Estados Unidos? Claro que sí, Aníbal, señores televidentes. Es que Maguín Díaz venía la semana pasada en Las Vegas, cuando recibió el Grammy Latino por su trabajo de Orisha de la Rosa. Venía con complicaciones cardíacas, venía muy malito. Y lastimosamente esta madrugada murió allá en Las Vegas. El compositor bolivarense, el ganador del Grammy Latino por ese trabajo, pero ayer también se dio el anuncio de que estaba nominado al Grammy Anglo por ese trabajo Orisha de la Rosa. Así que, pues, es lamentable su muerte de este compositor tan querido por los colombianos. Ahí lo estamos viendo en unas imágenes de este gran tema, Rosa, que linda eres, que muchos, muchos, muchos otros grandes artistas colombianos han hecho otras versiones. Y, por supuesto, su familia también se manifestó a través de un comunicado que se acaba de publicar, manifestando el agradecimiento al público por que siempre vivieron pendientes del estado de salud de Maguín Díaz. Ese es el comunicado de la familia. Ahí están agradeciendo. Dice, cuando Maguín y su familia se enteraron de que su nombre había logrado dos nominaciones históricas al Latin Grammy, no podían contenerse de la felicidad. Y el incremento de sus expectativas hizo que Maguín, un hombre recio, guapo y decidido, digno, hijo de la yuca y del pescado, con la convicción de hacer historia y el deseo de irse a los Estados Unidos para convertirse en leyenda. Y, efectivamente, así fue. De esta manera, comunicamos la lamentable muerte del compositor Maguín Díaz. Pero más adelante estaremos hablando de él a los 95 años. En el próximo 30 de diciembre cumpliría los 96 y, lastimosamente, nos dejo. Más adelante tenemos más detalles sobre su vida, sobre su música, sobre ese legado musical que ha dejado en la historia de nuestro país.